Fueron a la escuela y tenían un promotion de la school, o me interesé, eran 10 meses, pensé que iba a ser bien fácil. Me interesó mucho lo que ellos decían acerca de la escuela, de los programas de televisión, que pueden tener la oportunidad de estar al aire. Me llegó un email a mi correo y ahí fue como me interesó porque vi los requisitos que ellos exigían y dije, pues todo esto tengo. Y como yo en el pasado, cuando estaba joven, estuve en Radio Estudio en México, pues me acordé de aquellos tiempos y me dio curiosidad. ¿Cómo se enteró de la escuela? ¿Está bien mi pelo? Ok, ok. Lo que me gustó más fue que pude conocer gente, conocer de lo que se trata básicamente esto de la radiolocución o comunicación. Bueno, me gustó mucho mi experiencia porque aprendí a hablar más en español. Still a little rocky, pero mejor. Lo que me gustó más de esta escuela fue que las clases son pequeñas en español y además tiene uno más tiempo con el maestro y si hay algunas preguntas o nos tenemos que enfocar en algo, ellos siempre están ahí para ayudarnos. Lo que me gustó más de la escuela fue el grupo y los maestros fueron buenos maestros. ¿Qué te gustó desde la escuela? Las muchachas. Hablando con las muchachas y editando y grabando con la cámara. Cuando yo entré aquí, mi visión era solo televisión, pero ahora que estuve viendo lo de radio también me llamó mucho la atención. Me, me gustó mucho editar y... Lost everybody around. Director, producer. So, me gustaría hacer proyectos más grandes como películas, o sea, ya sea videos musical y... So, me gustaría trabajar más behind the camera, atrás de la cámara. Al principio quería más televisión y ahorita me gusta más el radio porque me gusta más cómo se oye mi voz. Me gusta hablar a la audiencia sin que me vean. Pues las dos son interesantes, pero me inclino un poco más por la radio, por la edad que tengo y se me hace más práctico. Televisión. Me metí con la intención de que me iba a meter a radio, pero, digo, radio es una cosa difícil. A mí me gusta la televisión porque es una cosa más, no es dura que hacer, editar, grabar, ir a grabar permisos, todo eso. Buscar un empleo en la radio, si acaso se abre la oportunidad en la televisión, bueno, quizás algo así, pero por ahora voy a tomar una vacación, como dos meses para ir a la casa a ver a mis papás y... Me voy a enfocar en el trabajo primero, y después cuando... en unos dos meses me voy a regresar para atrás a la escuela, a la escuela de Color Around Film School, para que me enseñen más, un poquito de cámaras y cómo editar. Bueno, quiero conseguir un trabajo a lo mejor en televisión y después de eso me gustaría aprender, bueno, a ir a Film School, aprender a hacer películas o trabajar con música como music producer, film director. Bueno, después de la graduación yo pienso que voy a ir a trabajar o... y echarle ganas a esta carrera porque la verdad se me dio mucha atención. Con esta experiencia me gustaría ir a otra escuela porque me gusta Photography y con las cámaras, con todo lo que aprendí con las cámaras, sé que voy a usar esto en las fotografías. Lo que más... Sorry. Bless you. La directora María. María, si me andas escuchando. Este... Mua. Mua. Don't look at me. Just... Que no me gustó, pues... Pues... Levantarme temprano. ¡Ey giusto! ¡Ey guay! ¡Ey guay! ¡Ey guay! ¡Guyente! Para mí ha sido una experiencia muy agradable, aprendí mucho. No sabía que lo complicado, todo lo que se tiene que hacer de veras para radio, televisión, para un programa de 10 minutos, cuánta gente se necesita y cuánta gente tiene que trabajar en algo así. Vi un comercial en la tele para esta escuela y me entusiasmó porque mi abuelita siempre decía que no, no puedo ser locutores, es pura… y le enseñé como mira abuelita si tienen una escuela que te enseña cómo ser locutores, no, no más hay una carrera ahí, es como una carrera de alzón. Me siento un poco preocupado porque no sé realmente qué es lo que me espera afuera de este mundo, aquí me sentía como que podía hacer los errores que se me diera la gana, pero ahora es donde empieza la preocupación por lo de salir allá afuera, buscar un trabajo y tratarlo de hacer bien. Es algo bonito en todo lo que te enseñan, pero aparte de eso lo que miro es que si no les enseñas, si no enseñas tú que quieres aprender, pues ellos no te hacen caso. Que hemos aprendido bastante entre todo el grupo, cómo trabajar con grupo, cómo trabajar las cosas, qué es lo que hay detrás de todos los reporteros y los camarógrafos y todo el equipo que hay. Me ha gustado el programa porque he aprendido mucho, a computadoras, trabajar en grupo, he aprendido mucho de los maestros. Hello? No, no, dude, I can't talk right now. Dude, no, no, we'll go to dinner later. Okay, dude. Okay, 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 bye. No aprendí todo lo que quería aprender, pero nomás digo como... Soy como el 85%. Cuando tú estás pidiendo las cosas, insistiendo en que quieres ser algún, no sé, algún reportero, algún camarógrafo, algún cantante, como en este caso yo, se te dan. Tratar algo nuevo para una mejor familia. Para radio yo estoy preparada y yo sé que en un futuro yo voy a ser locutora, no de aquí a lo mejor, pero si no de otros lados. Vamos a ver. Noticias Univisión Colorado, número uno en su idioma. Hoy un destacado grupo de estudiantes hispanos del Ohio Center for Broadcasting se graduó. Acompañados de sus familias recibieron cada uno su diploma. Tras nueve meses de instrucción en radio y televisión, por los últimos meses varios de los hoy graduados hicieron sus pasantías aquí en Noticias Univisión Colorado, así que felicidades para estos jóvenes. Gracias. Gracias.